La noche oscura, después de sacrificarte toda una vida por alcanzar el éxito profesional, Xiomara observa con asombro cómo todo en torno a ella se derrumba. Ella es capaz de volverse hacia su interior y allí encuentra su verdadera unificación, descubriendo además su misión en la vida. Recurre a Rafael, su ángel custodio y trabajan juntos y habrá una luz al final del túnel.